Promo a sulle un seshica que mi Pero con ese deño y tres Aca de las botas en la huarecó Que va con lo hico en el serején Porque hoy cuajas se moría a buscar Andere ya puhíjubeñe Andere yo acuésemo a retirar Y ahí te llega en la puesta De cuando a peor a ser un reyucar No te voy a pensar Aca con la coñe de preciado De chamba de paz Pero con ese deño y tres la para ah 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 Música Música